Noticiero El Vigilante presenta El Detective Nos encontramos aquí por la zona 21 Nos han indicado de un ataque armado Y un posible fallecido Este es el ingreso a esta colonia Ciudad Real 2 Y que ha sido ultimado a balazos Una persona de sexo masculino En las orillas del campo de Ciudad Real Por el salón comunal En estos momentos estamos llegando aquí a la escena Vamos a ver como está la situación acá Ahí podemos observar ya la persona tirada Y la familia a un costado del fallecido Según los vecinos Esta persona hace 10 años fue herida de armas de fuego Después de ese incidente armado A esta persona le tenía dificultades para caminar A veces pues utilizaba un bastón El cual pues ahora queda fallecido Ultimado a balazos A un costado de una escuela y un salón comunal Acá en lo que es Ciudad Real 2